soy juani uru de juani uru y bueno bienvenidos a la parte 3 del let's play world championship arcade para la playstation one en el episodio pasado estuvimos haciendo las primeras cinco etapas con el mitsubishi lancer evolution wrc y vamos a hacer las primeras cinco etapas con en juni ascent wrc 3 empezando con australia muy probablemente vamos a desbloquear cinco etapas más para cada coche pero esas cinco etapas siguientes las vamos a hacer hasta terminar todas las etapas de todas las primeras cinco etapas con cada coche y esta cámara no me gusta el esa la primera etapa en australia ahí el desierto australiano bien peligroso bueno y esa es coda fabia se está resistiendo se está resistiendo en un poco ahí y lleva a tocar un poquito pero no mucho y bueno y bueno que me cuentan de la vida y bueno que me cuentan de la vida pues yo ando bien Hace un rato estuve viendo la primera fecha del campeonato uruguayo de fútbol, la liga uruguaya de fútbol, y bueno, yo soy simpatista, yo soy hincha o fanático del club nacional de fútbol, que es un equipo bastante histórico de Uruguay. Por no decir el más histórico, según yo, hay gente que puede decir, no, pero Peñarol es que tiene más comas libertadores, hay gente que dice, no, pero es que Nacional tiene más internacionales, tiene 21, bla, 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 o como tiene el primer estadio mundialista, es un debate bastante interesante, saber qué equipo de Uruguay manda, si Nacional o Peñarol. Yo pienso que ambos mandan por igual, yo pienso que, yo no pienso que, bueno, me he contradecido porque he dicho que es el mejor históricamente Nacional, quiero retractarme. Ambos son, son los mejores históricamente, tanto Nacional como Peñarol. Ahí me he retractado, muy bien, muy bien, Juan y Uruguay. Y bueno, estuve jugando contra Liverpool, de Montevideo, Nacional también es de Montevideo, pero bueno. Ese es un gran problema, y mejor, el mejor partido. Seguido, igual que una vez, la vanguardia. Ese es un gran problema, o sea, el mejor partido. El mejor partido. Deடo, de acuerdo. De acuerdo. ¡Ese es un gran problema! contra Colón dejó unas muy malas expectativas, que fue una amistosa donde erró bastantes mano a mano. Y bueno, bueno, es que ya hemos terminado esta etapa, la Australia, 3 puntitos ricolinos, muy bien, y ahora Erraria España, Erraria España-Catalunya que es 100% asfalto. No sé qué hablar más que nada, porque, bueno, mañana me voy de viaje, mañana 17, que es domingo, me voy de viaje, no voy a decir a dónde, porque no quiero revelar mucho, muchos datos de mi vida personal, no me gusta pero me voy de viaje, por un día posiblemente cuando vuelva no, pero esto no tendría que decirlo, muy bien, Juani, muy bien, Juani no, pero ustedes se van a... bueno, ahí las físicas excelentes que tiene este juego actuando de puta madre eh, no, no, pero... bueno, estoy grabando esto un día antes de mi viaje que no, no voy a hacer ningún podcast, ningún blog, las pelotas es que la verdad, podría ser podcast de algo de alguna otra cosa que me interese pero eso sería por streaming o sea, en algún live stream de YouTube y... bueno, todavía no quiero hacer live streams de YouTube hasta no tener mínimo 100 suscriptores o 50, no quiero hacer live streams me va a parecer una idiotez y... claro, no voy a hacer nada long, medium, right, time long, medium, right time eh, bueno entonces, vamos corriendo easy, right easy, right me voy de viaje bueno, estoy preparando otro video calentito, al horno con papas long, medium, left, así para tener contenido para tener más videos aunque eso no es por un día Pero es que luego la semana que viene también me voy, pero por cuatro días, de viaje también, a otro lado. Entonces quiero intentar dejar videos calentitos, hacer la gran Nekurama Tengu, de tener muchos videos preparados, y luego subirlos de golpe. ¡Qué grande Nekurama Tengu, qué grande! En fin, no debería revelar esto, pero bueno, ahí va. No voy a decir a qué lado voy, porque la verdad, la verdad, no, seguramente a mi público no le va a interesar a dónde carajo voy a ir. Son las ocho de la noche, ya, ya son las ocho de la noche. La verdad no sé qué comentar, aparte de que me voy de viaje, por un día y luego la semana que viene por cuatro días. No sé de qué opinar, la verdad, ya he hablado del juego en episodios anteriores, ya he hablado del control, es que la verdad, me quedo sin ideas para hablar, ¿eh? No, es que la verdad, no tengo ni puta idea de qué mierda hablar, es que parece, es que mejor, es que mejor podría subir esto sin mi audio, sin mi voz, y ya está. Bueno, 36 puntos de 40, ya estamos muy cerca. Este juego, yo pienso que me va a tomar unos veintipico de partes. Más de veinte partes, me va a tomar, seguro, seguro, porque son, porque veamos, cinco etapas por episodio, son quince etapas, es decir, son quince etapas en total, son quince rallies. Bueno, son quince pistas, por lo dicho, o circuitos, no, circuitos, no, pistas, veamos, a ver, quince por siete son, son aproximadamente unos ciento cinco, por qué quince por siete, porque quince pistas, más los siete coches del WRC, sí, son siete coches, ¿verdad? Sí, porque es el Ford Focus, el Hyundai Yard, el Skoda Octavia, el Switchy Lancer, el... Sí, es una presa, el Skoda Octavia y el Peugeot, sí, no sé, son siete coches, ¿verdad? Después me voy a fijar, es que esto, es que me confundo, me confundo, soy muy fácil de confundir, maldita sea, soy un idiota. Ouch, no pasa nada, sí, quiero pensar que son siete coches. Eh, bueno, por eso, siete por quince, ciento cinco pistas, dividido entre cinco, son veintiuno, es veintiuno. Siento cinco dividido cinco, es veintiuno, ¿verdad? Eh, sí, es veintiuno, sí, es veintiuno, porque hago cinco, cinco pistas por capítulo, son quince pistas, por siete de los coches, que hay en el rival, sí, Eh, dividido, son ciento cinco pistas, que hago en todo el juego. Eh, dividido, dividido, eh, que hago cinco pistas por capítulo, pues, son veintiuno partes. этомáticas bastante extrañas, que yo se lo entiendo. Perdón si los he mareado y les he dejado con una embolia y la mitad de otra, pero, perdón, es que son matemáticas bastante estúpidas. gracias señora motos por aparecer en el vídeo no es recomendable hacer... recuerdan mis niños no es recomendable hacer vídeos por la noche o si no van a ver motos que van a interrumpir su voz a ver los reclaban sin audio de voz bueno terminé la etapa de chipre bueno 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 ya tenemos 30 puntos con un tercer puesto me valdría para desbloquear pero no vamos a hacer eso vamos a conseguir el puesto en todo para ya tener el cien por ciento veamos usar el botón start nada de caer el hueco hijo de puta a ver no sé de qué comentar porque a ver he comentado matemáticas que yo solo entiendo he comentado de mi vida pues la verdad es que no tengo ni pude de comentar sigo sin tener ideas no sé no sé no sé se podría hablar de que he estado jugando últimamente si fuera este tipo el usuario este que usa un luma de foto de perfil en youtube incómodo viento lo ultimo que he jugado pues ha sido viento 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 aquel asco inquieto viento hay vid ¡Muy bonito trombo que me ha hecho ahí con el pleno hermano! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, cabrón! Bueno, es que la verdad no tengo ni puta idea de qué mierda hablar. En serio, no tengo ni idea de qué podría hablar. Estoy tan sin ideas que voy a hablar a... ...porque sí. ¿Estoy hablando? ¿Por qué sí? Medio de derecha, cautión, agua. ¡Longa medio de derecha! ¡Cautión! ¡Longa medio de derecha! ¡Cautión, agua! ¡Me cago en tu mano! ¡Me cago en todo! ¡Longa medio de derecha! Medio de derecha, cautión, cautión, cautión. ¡Medio de derecha! ¡Longa medio de derecha! ¡Longa medio de derecha! ¡Pero lo voy a decir igual! ¡Pero lo voy decir igual! ¡Para escucharme! ¡Para escucharme! ¡Suscríbete al canal! ¡Pistas! ¡Shit! ¡Mierda! ¡No, es cierto! ¡Epic fail! ¡No, soy retrasado mental! ¡No, no, desbloqueas 5, desbloqueas 3! ¡Ay, se me olvidó! ¡Hacía como un lustro que no juega esto! Pero, esto es impardonable. ¡Vaya fail! ¡Fail! ¡Fail máximo! ¡Máximo fail! ¡Que me marca algo! ¡Que soy retrasado mental! ¡Desbloqueas 3, 2, 5! ¡Soy estúpido! ¡Me siento estúpido, carajo! En fin... ¡Carramos el Rally de Alemania y acabemos con mi sufrimiento! ¡Ay, carajo! ¡Que soy huevón! ¡Que soy retrasado mental! Como iba diciendo... Está jugando mucho por Evolution Soccer. Eso es... Eso es... Sobre todo era modalidad online que se llama MindCloud. ¿En qué consiste MindCloud? Ustedes conocen... Ultimate Team de FIFA. Más o menos. Más o menos casi el mismo concepto. Es decir... Comprar jugadores... ¡Más o menos! ¡Más o menos! Bueno... Solo que cambié un poco... Pero no es... Gran cosa... Es básicamente... Armar el equipo que... Que desee... O sea... Armar el equipo soñado... E intentar ser lo más invencible posible. ¡Cecponente! ¡Medio de la izquierda! ¡No es límite! Ok. No pasa nada. Un poco. Ok. Vaya fail. Epic fail de Let's Play. Oh, por Dios, soy un idiota para hacer guías. Soy el peor para hacer guías. Carajo, soy el peor. Joder. Espero que nadie tome esto como una puta guía. Y lo mire más como un gameplay normal y corriente. Porque si alguien toma esto como una guía, me voy a querer suicidarse. Porque tanto fail... ¡Santo Dios! El fail más fail... No, es que digo, es que desbloqueas cinco pistas, sacan cinco tantas puntos. Mentira, desbloqueas tres. Es que no me fijé en eso. Nunca he hecho práctica ni nada. No hago práctica. Si quiero grabar... Si quiero grabar... Si quiero grabar... Si quiero grabar esto... Si quiero grabar esto así, a secca. Termino de grabar esto, me fijo, reviso el audio. De mi voz, sobre todo. Eh... Luego, pues... Pongo la intro. Y eso... Y eso... O sea, pongo la intro. De... Pongo la intro del... Pongo la intro de... Pongo la intro del... Pongo la intro del juego, que he creado, que son unos 100 segundos de mierda para no molestar. Lo pego, lo renderizo al Sony Vegas. Y ya, repito, ya está. Bueno, también antes... Antes que nada, como grabo esto en OBS y no detecta el audio de Sony Vegas. Solo al grabar, pues tengo que convertirlo en el parcero. Tengo que convertirlo para que tenga audio. Y ahí sí lo pongo a renderizar y esas mierdas. Ese es el proceso. Y bueno, al amigo Neskura, ¿cómo va el progreso? Pues creo que ganó. Ganó, ¿verdad? No, no quería jugar. No quiero volver a jugar. No, 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 las pelotas, las pelotas. Ah, sí, sí, sí. No, eso no es volver a jugar, eso es repetición. ¿Qué volver a jugar? Eso es repetición. Traducción de mierda. Traducción malo. Estúpida traducción de mierda. Santo cielo. ¿Qué mierda hizo esa traducción? En fin. Yo soy Juan y Uro. Pues... Pues yo soy Juan y Uro. Si les ha gustado el video, que dudo mucho, pueden dar su me gusta. Pueden opinar que les ha parecido el video. Y mi contenido, en general, también. Bueno, si se enteran de mi contenido, pueden suscribirse. Y si no quieren perdarse ninguno de mis videos, pueden darle campana. Aunque YouTube a veces no avisa, porque son unos hijos de la grandísima puta. Y bueno, bueno, neta, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!